¡Aplausos! 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 ¡Dije gritos! ¡No, Gidos! ¡Que me parece pinche coyote! ¡Oye! ¡Eh! ¡Con ese aplauso que voy a trabajar! ¡Para esto me trajiste de Nueva York! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Le trajamos manos para la Alameda de Ventiles Indígenas! ¡Ah! ¡Ah! Es que... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Para que tenga! ¡Ah! ¡Superman! ¡Superman! ¿Ya le viste su ese? ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Cuál es ese güey! ¡Ah! ¡Buena tarde! ¿Van a ver el show? ¡No! ¡Voltéense para allá! ¡Hello! ¡Hi! ¡Venganse para acá! ¡Acá les abrimos los ojos! ¡Come on! ¡Al huevo! ¡Ya cayó! ¡Hola, mi amigo! ¡Un aplauso para mis amigos! ¡You lady! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Qué chingada madre que estás en mi país! ¡Ven! ¡Hola! ¿De dónde estás? ¡Vengo de China! ¡China! 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 ¡Eh! ¡Speak español! ¡Eh! ¡Que chingada madre que estás en mi país! ¡Ven! ¡Qué chinesa madre que estás en mi país! ¡Bien! ¿Qué tu nombre? ¡Que chinesa madre que estás en mi país! ¡Ahí, que chinesa madre! ¿Tienes como te quedas ha sido yo? ¡Ahí! ¡Beijos! ¡Neceso mi país! ¡Suscríbete! ¡Saludadadadadadadadadadadadadada! Hola, 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 hola Ah, no, no, no Mira, voy hasta abrir los ojos, no mames No, no problem, no problem No, no problem, no problem No, no, no ¿Te gusta México? Sí, me gusta México, muy bien Ah, huevos, sí, sí Creo que el país México es un país hermoso La gente es friendly Sí, sí, sí Kentucky Fried Chicken Thank you very much Tachirito, Pecado Yuki You like México Gracias mucho No mames, así me dejan como perro fresa Wow ¿Tú entendiste, güey? No, güey, no lo entendí No, pues no tienen ni un pelo de tonto, güey, no mames El aplauso por mi canal, él es Cuadrín Cuadrado de la Cuadra Ahora voy a trabajar yo No, pero mira, yo sé que hay mucha gente, yo sé que hace mucho calor Pero Hay que querernos como somos En serio, hay que vivir la vida Amigos, háganse un poquito por ahorita blanca, amiga, con tu novio Arrímense, gracias, mi amor, gracias Los del poste, vénganse para acá La gente va a decir que se están postituyendo Tráiganse a la niña A chingarse una chaparrita Mira qué bonito Los de la estatua, háganse para acá Yo sé que hace calor, pero Hay que querernos como somos Y la verdad ¿Sí o no, amiga? ¿Te molesta el sol? ¿Qué chingas, pues estás ahí parada, no? Eso Hágase para acá Tú, güey, no te vayas a quemar Mira ahora la gente, quién sabe qué tiene Dios mío, bien me lo dijo mi madre Ya no me hables, hija, aquí estoy Malogenia ¡Arriba de América! ¡Arriba de América! Jefe, están madriando los de allá adelante, eh Cuidado Mira mis amigas, bienvenidas Que te lo pido, es patalón, hija Ah, no, ya la quedó muy chico Cuídense mucho ¿Son hermanas? Yo soy católico A ver, vamos a juntarnos a la gente Que chingue su mal Ay, el amor Buenas tardes ¿No van a ver el show? No, voltense para allá Mira qué bonito, ¿no? Mira un niño con celular Haz un chaparrito Dije, mira un niño tiene más celular que yo, vale madre ¡El de las chivas! Sácate las manos de ahí, hijo Ya no crees esa madre Y si lo sacó, ¿eh? No, qué buena onda Ay, el amor ¿Qué están regalando ahí? ¡Estamos regalando caguamas! Ahorita van a venir en putis a todos Amiga, ya no llueve Hola Señora, ¿está enojada? ¡Sonría! ¡Ay, el único día que la... Hoy de aquí Buenas tardes, bienvenido El señor me cae bien Siempre viene con chava diferente ¿Cómo le hace? No es cierto, amiga Es la misma, nada más que ahora sí la bañó Señora, paz, descanse, arrímese al panteón Bienvenido Gordito, bienvenido Mira, qué buena onda Era ese güey con su... Qué bonito Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿De dónde nos visitas? Vaya de Aragón Mucha chica guapa allá, ¿verdad? ¿Qué pasó con usted? Ya no llegó a tiempo, ya no llegó Qué bonito Ya llegó un payaso más Ah, no, es la barrendera Buenas tardes, bienvenida Un aplauso para la señora que viene a barrer el escenario Mira, qué bonito Gracias, madre, gracias ¿Está enojada? ¡Sonríe, chinga! ¡Ay, de veras cae gorda! ¡Vaíse para acá, sole! Pues te va a decirte ¿Saco la basura o te la rejunto? ¡Ja, ja! Nada más, por favor No vayan a pisar el suelo Cuidado Hola, señora, bienvenida Ah, son soldados Ya vi, son soldados Se les ve Pásenle, pásenle, bienvenidos Hola, joven, bienvenido ¿Está enojado? ¡Eso, sí, muy gusto! ¡Hola, señor! ¡Tony, puchungazo! ¿No es Tony? ¿Te parece? ¡Ay, ya traen a mi hijo! ¡Qué bonito! ¡Tápalo, mi amor! ¡Lo va a tapar el sol, ve! ¡Cómo caes gorda, de veras! ¡Vente para la... ¡A ver, ven encima, tu bebé! ¡Órale! ¡Ay, qué bonito! ¡Hola, mi amor! ¡Soy yo tu papi! Es cierto, carna Yo no conozco a tu esposa ¿Va que no te conozco? ¿Va que nunca he ido a tu casa? ¡Ella va la mía! ¡Cuídalo mucho, eh! ¡A Dios, mi amor! ¡No, le digo al gordo! ¡Qué bonito, mira! ¡Qué bueno! ¡Así me gusta el desmadre! ¡Hola, amiga! ¡Sí soy Aira! ¡Sakira Guadalupe! ¡Bienvenida! ¡Qué bueno! ¿De dónde nos visita, amiga? ¿De dónde viene? ¡Ah, usted es de aquí! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, güera! ¡Hola! ¡Órale, cachetona! ¡Eh! ¡Café con leche ahorita, eh! ¡Fuerte, matador! ¡Si no puede, hija, me avisas! ¡Ahí! ¡Hola, señora! ¡Buenas tardes! ¡Ahí le tengo a Chicolín, eh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Pura Minium! ¡Hace la mano! ¡No la vayan a pisar! ¡Pinche chaval! ¡Son un desmadre! ¿Sí o no? ¿Y ustedes qué quieren? ¡Eh! 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 ¡Van a comenzar, señores! ¡Regálame el aplauso! ¡Le echo ganas fuerte! ¡La Palma, bonos! Señora, por favor, aplauda, chingada madre. ¡Eso! Yo no quiero gente amarga. Te veo que estás amargado, te caro carrilla. Por eso hago gente, pa' que se ven a echar desmadre. Y ahí viene más familia, qué bonito. Eh, amiga, vente pa' acá, tú, mi amor. La del niño. Eh, aquí está su patineta, hijo. Córrele, mami. Acá, hija, acá, por el niño que está. Sí, sí. Tú, güey, quédate ahí, quémate ahí. Tú, quémate ahí. ¿Cómo se llama? Alexis, qué guapo. Eh, toda mi cara sacó. Ya, qué bonito. Así me gusta. Mira, mi amiga, que me la contore de Aragón, también se quedó. Qué chingón. Joven, hágase pa' acá. Venga, echa desmadre. Cuando quieras se van. Qué bonito. Ahorita vas a ver cómo viene la gente. Vienen mil personas. Vino una manifestación. Señor, no se la vea, se queda su planta. No, mami. Qué fella está más seca que usted, güey. Pero qué bonito. Vámonos. Voy a comenzar. De aquí en adelante no quiero que... Ese güey fue penitencia bien hincado, ¿o qué? Por aquí. ¿Cómo está, canal? Ahí no te parece. Bienvenido. Ven, ven, ven. Qué bonito. Ya está ahí su vacinita ahí, por si le andan al baño. ¿Qué pedo? Ah, chingón. ¿Nos vamos a madrear? Ajá. Bueno, ahí estamos al rato. Yo soy Cobra Kai. Cobra Kai, no mames. Acá no se cobra ni acá. Bienvenido a México, hermanito. ¿De dónde vienes? De la aldea de los pitupos, güey. A este güey yo lo conocí en Aurora. Andaba buscando los precios bajos. Pero después me fui al tercer. ¿Para qué, güey? Para que me dieran de alta, pero valió madre. Señores, cuando tengo un hijo, háganlos completos. No mames. Bienvenido, canal. No, pero ¿sabes cuál fue el pedo de la horrera? ¿Cuál? El pinche tapete sanitizante, carnal. ¿Y eso? Yo, a cruzar, no tuve que nadar. Nada más te recuerdo que el padre soy yo, no mames. Bienvenido, hermanito. Bienvenido. Y la verdad... Bienvenido. ¿Para qué quieres? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Me da sentimiento. ¿Y eso? Me acuerdo cuando era chiquito. Dame razón, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué luego pasa cada cosa? ¿Neta? ¿Ah, chingó pinche borracho? No le des de tomar eso. Granal, nada más, por favor. Guarda el meso, camínalo, porque aquí hay muchos niños, por favor, ¿sí? O le hablo a mi seguridad. Los únicos que traemos micrófonos somos nosotros. ¡Cállate! ¡Seguridad! ¡Guardias! 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 ¡Pura pinche de galletas, María! Te encargo al joven que no me hace caso, porque está su micrófono y no puede estar ahí, por favor, hermano. ¡Allá! ¡Ajá! ¡Vayan todos, porque se ve peligroso! Sí. Código fama. Código fama. Código fama. Déjale, les voy a hacer el cuero porque, la neta, me los van a jalar. create... ¡Este muello estamos en los delazana en distancia, ¿verdad? ¡Ajá! Metro y medio. Ya estuvo Gracias Ya se lo quité ¿Sí? No seas culero, regrésale un diente ¿Ya viste, canal? Aquí tenemos seguridad, chavo Ajá Oye, me da gusto que hagas venido, hermanito Pero es que me siento mal, güey ¿Por qué? Estoy arriba yo Ah, no Todavía tenemos hospedos en el metro, ¿verdad? En el metro eso es desmadre Claro que sí, canal En el metro eso es desmadre, la neta Hay cada cosa que pasa en el metro Así cada cosa Aquí también pasan muchas cosas, mira Estupendo, no te pasas a tener una raya, búscatela Bienvenidos, amigos Ahí en la línea blanca, por favor No te la vayas a chingar Tenemos gente Hello ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Ah, pero cómo se cae fotos, ¿no? Caes gordo Vete para casa Te estoy hablando, Mauricio Ajá Dice que así porque Yo sí le llego, tú no Él te va a hacer así Pero fíjate que había pasado varias cosas Desde que yo era chiquito A ver, dime Ahí te va Te voy a... No, 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 no Mira, te estás albureando, güey ¿Yo por qué? Tú me estás albureando Ay, chiquito, ahí te va Yo aquí estoy esperando que me digas No, pues sí me chingo, sí me chingo No, yo no te chingué, tú ya estabas chingado Ahí te va, güey No, gracias, tengo de anoche Pon noticia ¿Hay dinero? Este... Oye, tú no sé que te ponen la feria porque te entres el aro y ganas la botella No, señor A ver, un cali, chavo, un cali A ver, va Como foca, como foca, güey No se vale brincar ¿Cómo vas? No, mira, hermano Ajá Me da gusto que hayas venido, hermano Y todo quiero que le des un fuerte aplauso a mi hermano El... El mini man ¿Cómo? Mini man Mini man Ajá ¿Por qué mini man? No sé, güey Mi chiquitilla es como, güey ¿Cómo le gusta poner apodos, güey? Mini man Ajá Es cuestión de medio metro, medio Eh, eh Mini hombre Mini hombre Ajá Mini man Mini man, güey ¿Qué? Este muchacho, como lo ves También es un gran artista Ajá No por el tamaño Pero la verdad, sabe hacer muchas cosas ¿Ya no ganas? Claro Canto, bailo Este... Ahí te va ¿Cómo conquiste yo a mi novia? ¿Tienes novia? Ajá No mames Le llevé serenata Ajá Llego con los pinches mariachis todo el pedo Me paro en el balcón y empiezo Arránquese, güey Esa pared Que no me deja verte Debe caer Ahí se le la guitarra No seas pe** La baqueta Súbete Oye, pero ya me haces algo bueno con la boca, ¿no? Bueno, aparte, ¿no? Ajá Este... Sonidos, acá Simón A ver, canal Ok Ilústrame, hermano Empezamos ¿Va? Oye, con la boca Por eso Ah, en la boca Ajá Perdón Ajá Ok Esto se llama Beatbox Micro audio, bufo, sincronizaciones o música con la boca ¿Va? Ok Quiero que me acompañen con las palmas Empezamos Eligo Lady Angelima My name Ismini Imen Beatbox Epico Detalle va pa' la secas En burro de patillas En la discoteca Super giro Super giro Mini Men Show Ajá De la neto Mis respetos Mis respetos Porque la verdad Y no porque te critiquen por la estatura Pero la verdad Eres un gran Grande Grande Personaje La verdad No por lo grande personaje Por lo grande personaje Pero por la estatura Estás bien Lo que tienes grande es el corazón Ajá Mi respeto pa' mi canal Un aplauso pa' él Mira ¿Qué llevas a cagar o qué? Canadito Ajá Esto que hace mi canal También lo hace por Por algo Pasa al lugar de ellos A ver que te quieran hacer un favor Y lo que te quieran regalar ¿Vale? Vámonos Yo voy a trabajar Pero te pide Pásale que te vayas a picar Ahí pa' donde me avise Está mandando mensajes Y ni que édito tiene Ajá Voy a trabajar yo Regálame el aplauso Y le echo ganas Fuerte las palmas Vámonos Yo quiero gente que se venga divertido Que no hay gente amargada Ríete Único día que te sacan a oriar Y cómo vienes ¿Ok? Voy a trabajar Pero te pido un favor Levante la mano Quien ya me conoce Lárguense Que voy a hacer lo mismo ¿Te gusta la risa mi amor? A eso vienes ¿Te gusta la risa canal? Gracias Hija ¿Te gusta a ti la longaniza? Qué bonito Mira Eso Mira la chava Hoy me encanta Hoy voy a hacer un cotorreo Pero te voy a pedir un favor Quiero que le des un fuerte aplauso Antes que nadie empezara mi show A Producciones General Que hoy el video se va para YouTube Dale un fuerte aplauso Para Producciones General Y todos los de la cámara Señores Y a Mi carnal General Les doy las gracias Por hacer todo esto Preparado para todos ustedes Gracias Ayer nos fuimos Otro éxito más Fuimos a Santiago Teavistengo Allá con los carnales Al aniversario de Salvador Sánchez Aniversario Aniversario El plazo Salvador Sánchez Paz Descanse En mi canal Boxeador De alto nivel Y fuimos con Pepino Cuevas Con este Miguel Ángel Miguel Ángel González No Fuimos un chingo Un chingo De artistas allá Y me dio gusto Que a la producción Nuestro servidor Nos atendieron bien Le damos las gracias A la familia De Salvador Sánchez A su mami Y a todos los de allá De Santiago Estanquistengo Por el recibimiento Otro logro más Para Producciones General Picolín de la Alameda Dale un fuerte aplauso Para todos ustedes Fuerte las palmas Y comenzamos Vámonos Ahora voy a hacer Un show Donde yo quiero Voy a pasar Tres mujeres Tres mujeres Que les guste Les madre A ver Tres mujeres A él Nada más denle Cinco pesos Y alcanza Para toda la semana A ver Tres mujeres Voy a pasar Tres mujeres ¿Tú amiga Me ayudas? A chingarse un güey Es que ya Cuaquiera Que se pinta O se pone largo El pelo Ya no es Parece A ver Tú mi amor Vente Tú Tú la de azul Tú hija Vente a contar un rato Vente La que se sentó Ay de veras ¿De dónde vienes mi amor? ¿De dónde vienes? De esa No de esa Vente para acá Correle Mira voy a pasar Otra No 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 Quien pasa Tú hija Vente Vente mami Tú la de Tú vente Déjala Eso es la gente Que yo quiero Que se venga a divertir Qué bonita A la señora También de la señora ¿Cómo te llamas tú mi amor? ¿Jocelyn? ¿Esta esposa canal? ¿Tu hermana? Ya despertó mi niño Mira qué bonito Así me gusta Otras dos mujeres Que quieran cotorrear Pido dos mujeres Chicas guapas No pues ya valió Madres Es que pura federal Aquí A ver Otra chica Otra chica Que les gusta cotorrear Ponlo por allá Ahorita nos vamos Es mi taxi Ah ya la vi Amiga Vente 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 Hoy la gente No quiere cotorrear ¿O qué? Díganme Pasamos para correr Un descanso Y regresamos Ah era Pásamela Pásamela Vente Vente El aplauso para ella De voluntad pasa Qué bonito Ajá ¿Cómo te llamas mi amor? Yaret 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 Qué bonito ¿Esto no había ganado? Ajá ¿Es tu hija? Gracias Qué bonita Esa es la confianza Que mi papá Ya no la quiero A la chingada Vete tú No pero qué bonito Qué bonito ¿Y ella qué de ti? Mi amante No man Está más grande Tu hija Que la No man ¿Qué te pasó Oiga Te quedó todo El resolvimiento Ni pedo Me falta una Me falta una chica Una Una Rápido Ay el amor ¿Tú santa muerte? Vente Le digo santa muerte Porque está flaquita Pero es cotorrota ¿No hagas hija? No pues engorda Mami Engorda Señor del perro Bienvenido Buenas tardes ¿Muerden? No ¿Y el perro? ¿Ya ves? Así me gusta Contorrearlos ¿Se enojó señor? Me vale mal ¿Para qué viene? Ahora sí Voy a comenzar Regálenme su educación Pénganse la rayita blanca Háganse para adelante Ya para comenzar Y damos inicio Gordito Tápame este hueco papi Gracias Amiga Arrímense por favor Cuando quieras se van ¿Sale? ¿Para qué los arrimo? Para que se pongan chingones Señor del perro Arrímense por la rayita blanca Las tres chicas Regálenme un paso enfrente Ahora sí Ahora Voy a pasar A un hombre Que le guste el desmadre Pero que sea desmadroso Yo no quiero gente En serio Un hombre ¿Tú carnal? Bien ¿Qué son de ti ellos? La niña es tu hija Y la señora es tu esposa Señora, ¿le tiene confianza? Valió a madre, jefa Aquí ya Hija Aquí vamos a encontrarte Nueva mamá ¿Ok? Sí, ya te cayó gordo La que tienes, ¿verdad? Señora, no ¿Qué tiene mi amor? Está bien, hija ¿Cuánto años tienes tú? Trece ¿En qué año vas? 2022 Mami No, sí, cambia la escala Hasta para atrás ¿Cómo te llamas? Iván ¿Te llamas? Yare Yoselin Ana Órale Órale Es tu esposa Ahora va a hacer un show Diferente A la que he hecho yo El de perra mamá Ahora vamos a cambiarle Y este show se llama Tarzán ¿Ok? ¿Tú haces Tarzán? ¿Quién crees que sea Jane de las tres? Escoge una La que más te guste ¿Quién? La de negro Es la que más te gustó Y a la esposa Hijo de la chingada ¿No se enoja señora? ¿Cuánto llevaban de casados? 15 años Hasta ahí llegaron No, eso es lo que quiero Confianza y actitud jefa Si no hay confianza Valeamos madres Gracias por la confianza Pero no se amense tanto ¿Eh? A las tres ¿Quieres con las tres? Agarra uno por favor Porque no más hay uno Voy a dejar esto Para que me escuchen ¿Sí o no? Ahora sí Ya deja al niño Que me estás mareando Tú hija ¿Me llamo con ella? ¿De nadie está acá? Sí ¿Me llamo con no más acá? Tranquilo ¿Queron? Vamos a ver ¿Cómo te llamas? Iván Van a hacer lo que haga yo ¿Sale? Las cuatro personas ¿De acuerdo? Estírenme en el globo Arriba Ahora vamos a cimplarlo Cimplenlo ¡Duro! ¡Eso! ¡Eso señor! Tú estás gordita hija Tienes compresora Nada más Estíralo ya ¡Duro! ¡Duro! ¡Hasta que le sude el cuello! Hermano Hálse lo que hago yo ¿Ok? Alza las manos Las manos arriba No te muevas Ay Este señor salió peligroso Pero Présame el otro Abre los pies Más No te preocupes Cuando sientes Ya pasó todo El peligro Hermano Hermano de Chicolín A ver Enseña Es el de tu papá O sea Que infló tu papá No te puñoló Infló ahorita ¿Va? Oye ¿A quién es cojita? Mi amor ¿Cómo te llamas? Yare Yare ¿Así o más grande? ¿Eh? Más grande ¿Y el papá? ¡Hija! ¿Más grande Yare? Ok Más grande ¡Así está bien O más grande Más grande Señor Golosa Más grande Más grande Eh Porque no se sabe A ustedes No les puedo Poner besos ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ay el amor Antes que nada Esto Arriba la América Levanta la mano Aquí le va a la América Se me larga Hay que sonreír Vive la vida Regálame el aplauso Para que todos se animen Fuerte las palmas Personas que no aplaudan Voy a atrugar Te dio un beso en la boca Fuerte las palmas Regálame tu educación Te das cuenta Tengo la autoridad ya No puedo Toda la gente Estanida Pénganse la raya blanca Para comenzar Y no me van a quitar Y ya no vamos a hacer nada Arrímense por favor De aquel lado De la tatua Esta ya no se cae Está pegada con cemento No me hicieron caso A la radita Para que no me regañen más Arrímense Para adelante Acá Para acá Aquí Eres de Toluca Arrímate Para adelante Me quiere violar Sáquese la goma Al rato nos vemos Échenle ganas Cotorrilla Ahora sí Haz lo que hago yo Además Para usted no Dame eso Tu hija Va a hacer mi cámara Ven Ay el amor Este Hace cuenta Que va a hacer la cámara Tú vas a estar grabando todo ¿De acuerdo? Dale rollo Tú mi amor Ustedes dos Van a hacer las yay Van a hacer dos contra uno ¿Ok? Párate sexy Sexy mami Fíjate como sexy Vela Se ve más mensa Y sabe Siéntese mamá Coco Siéntese Un aplauso Para mamá Coco Bienvenida ¿De dónde nos visitas? ¿De qué panteón? De aquí De aquí Mi amor Fíjate Baja la mano Aquí no hay bandera Tu papá Y tu novio ¿Quién es? ¿No tienes novio? ¿Te gustan los payasos? Quieto Satanás Tú pírmale Mi sesenta muertes En la moto Mírmale Vamos contigo Iván Sale como hombre Como hombre Yo 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 Tarsan Yo Tarsan Bien valiente Bien valiente Y me gustan Y me gustan Los hombres Chicodín Mi amor Mi amor Párate Sexy Cuando vamos al baño Cuando vamos al baño Que llegues y Esto lo hago tuyo Que estamos flacos O ella Pero te imaginas Los que están gordos Como tu papá ¿Cómo va a llegar al baño? Empezamos Contigo mi amor Sale Dígate como se O quien quieres que lo haga Tú o ella Es más señora Usted dígame Quien quiere que lo haga primero Coja una La más menta Pero para que se ponga chido esto Vamos a hacerlo más emocionante Señora usted Papá de la chica Usted va a decir ¡Luces! Luces Con fuerzas Luces Hello Hi What are you brought? You lady What are you brought? Inglaterra ¿Dice? Paisana Come on Come on No problem Filma Come on Come on Que blagorgamel Hello you lady Sit down please My friend Hello 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 ¡Sonido! Eh, my friend, you like in Mexico? Yeah. You learn? You learn? Speak in Spanish? No. English? Yeah. You know. Eh, you like in Mexico? No hay sonido ninguno? No hay sonido. Ahorita se trae me de la chamba. Ven a tu mamá. Eh, what's your name, my friend? Gotem. Gotem. Ah! Cocu. No sé, Gotem es vaya. What's your name, you lady? Elda. Elda. You like in Mexico? Mi casa, pengol mio, my house. Eh, mi patio. Ok. My garden. Ok. Hey. You like in Mexico? Alright. Eh, show the clown. Show clown picolín. Rico, rico picolín. Alright? Eh, tu ayudarme a mi. Come on. Come on, please. Come on, mexico. Come on, mexico. Come on, mexico. Come on. Come on, mexico. Eh, eh, eh. Saludation. Por aca ahí, p***o, pues si no somos papaches. Ah, celular. Compreame que la guardé. Come on. Mexico robamos sin violencia. Stop. So, do repeat, you lady Mexican, repeat, okay? Moment please. No problem, no problem. No, 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 no. You lady? You lady. No, 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 no se van a robar, por favor, okay? Ya va a acabar el rollo, ponle pausa. Ah, hay que ponerle también sus globos, no? Agárramelo, my friend. Blue. All right? Estiration. ¿Israel? ¿Qué grande? A ver, ¿Israel? ¿Tamaño? ¿Tamaño, Israel? ¡México! ¡Ah! 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 ¡Arriba manos! I don't know. ¿Trimpeed? ¿Tú vay diciéndole p***? ¡Ah! 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 ¡Yo, pendejeño! ¿Israel? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas de México? ¡Saluda! ¡Saluda! No hay nadie en pedo ¡Suscríbete al canal! ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O tú? ¿Cuál? Juan. ¿Juan? ¿Quieren todos con su hija, jefe? ¿Te la lleve? Tú, mexicano, mi amigo Iván. Tú, ¿ok? ¿Y tú te quedas aquí conmigo? Bueno, vete para ella tú. Estás dos, ¿ok? Vamos contigo, hija. Lo que hagas tú lo va a hacer ella. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, ¿ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿All right? ¿OK? Señor, vamos a comenzar. Tenemos a todos. Dame un aplauso para los amigos que vienen de Israel. Fuerte las palmas. Yo! Yo macho! Yo macho! Yo macho! Todo hombre! Todo hombre! Me gustan! Me gustan! Los hombres! Los hombres! No problem, no problem. It's all, it's all, it's all. ¿Eh? Ah, huevo, sí, sí, sí. No, no, no. You rapido. ¡Tú, Roster, tú sí me entiendes, chino! ¿Eh? Check it, check it. Sexy, sexy, eh? Oh, I love you, Bapucho! ि DS 3 1, 2, 3, ¡corre! ¡Oh, ahí loco mucho! ¡Corre a este carro! ¡Ladie, cachas! ¡Levant! ¡Sí, todos! ¡Corre, pide! ¡Me la chingo! ¡Repide! ¡Me la chingo! ¡Me la chingo! ¡Ladie! Hija, cuando oigas luces, cámara, acción, a ver ustedes qué ves, apágale, ¡acción! ¡Acción! ¡Eso es! Se ve más. Cuando oigas luces, cámara, acción, o ahí lo digo, pucho, corre y te cargas, ¿vale? ¡Tos contamos tres y dice! ¡Uno! ¡Chinchina que no cuente y dice! ¡Uno, dos, tres! ¡Luces! ¡Cuántos, dos, tres! ¡Ah, era usted, verdad! ¿Van ustedes a las dos? ¡No se! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Oh, I love you, papá! ¡Corre! ¡Cás! No, 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 my friend. No problem, no problem. ¿A qué chingón? Ya la cargaste y no que se cargue, ¿no? Todos contamos tres y dice... Una, dos, tres. La polvona que no fuente. Lo voy a pasar a participar y dice... Uno, dos, tres. Luces, cámara, acción. Oh, papucho, córrele. Corre, corre, corre. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que le haces? No, 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 no. No, ¿qué tal van a poner en su muerte a su vieja ahorita, eh? Ahora, chequen lo que van a hacer, ¿ok? ¿Ok? ¡Firman esto! Fíjate, mi amor, ¿eh? ¿Vas a caminar sexy, eh? Perra, mamá, ¿eh? ¡Mucho! ¡Oh! 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 ¡Y te va pa' allá, eh! ¡Sale! ¡Todos contamos tres y dice! ¡Uno, dos, tres! ¡Eh, eh! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Action! ¡Sexy, mami, sexy! ¡Perra, mamá, perra! ¡Oh! 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 ¡Eh, ya se le murió! Mi amor, sexy, mami, sexy, eh? ¡No, no! Mi amor, sexy, perra, su, perra, su, perra, su! ¡L'exico! ¡Wow, wow, wow! ¡Perdona, perdona! La voy a hacer así, pero no soy. Es actuación. ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Ok? ¿Cuántalo por mí, eh? ¡Decimos, tres, inicie! ¡Una, dos, tres! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Sexy mami! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Aaah! 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 Esto que hago se llama la obra de Tarzan. Esta fue la primera obra, el primer show que hice yo cuando empecé hace 29 años. Y la verdad me da gusto otra vez hacerlo para todos ustedes. Y me da gusto que mi amigo de Israel, mi amiga, se preste para esto y que se ponga... ¡Puesame el micrófono hija! Están viendo que estoy hablando. Y la verdad, eh... Ya cortale tú chingada que están viendo para allá. ¡Hincha santa muerte! Ahora, my friend, tú y tú repite, ¿ok? ¡Macho! ¡Yaah! ¡Yo macho! ¡Israel! ¡Oaxaca! ¡Oaxaca! ¡A no! ¡Xochimicos! Señores, darles un fuerte aplauso para ellos cuatro. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!